hola amigadito estamos en un vlog y bueno estoy en mi segunda cama miren cielo bueno ya lo vieron esta es mi perrita ahí jugando y les quiero avisar que en mi canal voy a subir como fotos video de fotos y así vlogs como estos y juegos y bueno vamos a ver cuanto duran las canas y chao chau